Crecen las apuestas en el mundo gamer, fabrican celular con las últimas prestaciones, esto es tecnología en Sonson TV Noticias. Este celular se destaca por incluir un procesador de alto rendimiento, refrigeración líquida, una memoria RAM de 12 GB y una pantalla AMOLED Full HD de 6,39 pulgadas. A escasos días de que la línea gamer de ASUS Republic of Gamers lanzara al mercado su más reciente apuesta, el Rush Phone 2, Black Shark, que seguramente es el más serio competidor, salió con una interesante apuesta que integra lo último en tecnología, cuando de correr videojuegos se trata. Uno de los atributos más prometedores es la integración del más reciente procesador móvil lanzado por Qualcomm, el Snapdragon 855 Plus. El que tenga este chip en su interior garantiza a los usuarios un excelente desempeño al momento de correr videojuegos que exigen una capacidad de cómputo significativa. En suma, esto se traduce en una experiencia de juego fluida. Otro de los elementos que se suman a los superpoderes de este dispositivo es la integración de una memoria RAM de 12 GB, que no le cae nada mal a su procesador, además de una capacidad de almacenamiento de hasta 256 GB, que permite instalar una variedad de juegos pesados en el dispositivo. Otros detalles dejan ver una pantalla AMOLED de 6,3 pulgadas, una batería de 4.000 mAh de carga rápida gracias a sus 27 vatios, y un juego de lentes compuestos por dos cámaras en su parte trasera de 48 y 13 megapíxeles y una frontal de 24 megapíxeles. El precio que aparece en la tienda de Xiaomi en China por este dispositivo es de 3.000 yuanes, es decir, poco más de 1.400.000 pesos colombianos.